Amélia y su perrita son increíbles. Amélia levanta el brazo y su perrita alfa las patas. Enseña a contar. Uno, dos, tres. Es hora de la merienda. El biberón para Amélia y el hueso para su perrita. Le encanta cuando la acaricia. Pasamos a cantar. ¡Qué divertido es jugar con Amélia y su perrita!